Este es el eclipse exactamente en el momento en el que la luna se está retirando. Es justamente la última porción que queda que bloquea la luz del sol. Para poder filmar esto estoy poniendo un par de filtros de densidad para poder no capturar tanta luz y tener el mínimo de la silueta que permite apreciarlo. Despertararえる la silueta que bajo el Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.